¿Se imaginan probar un helado sabor pétalos de rosa? Pues, ¿qué crees? Aquí en Pinky Rose ya lo crearon. Ya tienen este delicioso sabor creado con ricos pétalos de rosas. Tú dirías, ah, me regalaron mis rositas. Aquí te las puedes saborear y disfrutar. Acompáñame a ver de qué se trata. Un detalle único y muy original para estas fechas en las que el amor está en el aire es regalar rosas que te puedas comer. Y es que en Metepec se está popularizando el comerte las flores. Todos sacan el típico rollito, ¿no? Entonces nosotros quisimos hacer este, bueno, algo original. Entonces ahí se me viene a mí la idea de hacer el helado en forma de flor y a la gente le agrada muchísimo. Verónica, además de hacer este arte culinario con el helado en forma de rosa, también lo complementa con el sabor peculiar a rosas. Le ponemos lo que serían los pétalos de rosa, otro sabor, y ya lo que sería este batido. Entonces realmente lo que hace es este, pues el sabor que sea único y de pétalos de rosa, después se decora con pétalos de rosa. Así es como Vero consiguió fusionar lo mejor de los detalles clásicos para los enamorados. Un rico helado y el gesto de regalar rosas. Con imágenes de Rafael Fuente, Azul Gallardo, Antena 125.